Frenadeso Noticias Contra, rechaza toda reforma saca plata que tiene carga impositiva para el pueblo panameño El pueblo panameño ya no aguanta más impuestos para su bolsillo Rechazamos contundentemente todo tipo de carga impositiva que se le quiera hacer al pueblo panameño Por eso estamos aquí, tal cual como acordamos en Frenadeso, desarrollando una protesta Hemos traído una nota para que se nos dé cortesía de sala en la asamblea de diputados Y hasta ahora no se nos llama para que podamos plantear nuestros argumentos contundentes Cuando ya el pueblo panameño no aguanta más impuestos Estamos aquí en nombre del movimiento comunal apoyando a Suntra y Frenadeso Ya que somos parte de ellos, estamos aquí por la razón de los impuestos que aumentan cada día De verdad, los aumentos sobre inmuebles y nos oponemos a eso Ya que los diputados solamente se han encargado de crear leyes a su conveniencia Por la tal razón estamos aquí, que nos oponemos a esa ley Bueno, el movimiento social panameño aglutinado en Frenadeso Y todos aquellos panameños que también nos identificamos con el Frente Amplio por la Democracia Nos encontramos aquí expresando nuestra opinión de rechazo En contra del intento de imponer una nueva reforma tributaria camuflada A la población panameña, a los asalariados en general Con la finalidad de fortalecer las estructuras de los partidos tradicionales Que mediante proyectos de descentralización requieren oxigenar las finanzas De lo que ellos consideran sus feudos políticos Y seguir pelechando de la arca del Estado El pueblo panameño ahorita mismo carece Carece de una verdadera oportunidad de tener acceso a vivienda A salud, a educación, a trabajo digno ¿Cómo es posible que el gobierno esté discutiendo un anteproyecto de ley Para subir los impuestos cuando la calidad de vida de los panameños ya no da para más? La vida está muy dura Y bueno, el movimiento social como siempre dando la cara por el resto del país Que muy cómodamente y que critico desde aquí Que muy cómodamente hace críticas a quienes están marchando A quienes se movilizan Y son incapaces de hacer participamientos A estas cuestiones que nos afectan a todos y a todas por igual Abajo el gobierno entrevista a Varela, vende patria Abajo el gobierno entrevista a Varela, vende patria Abajo el gobierno entrevista a Varela, vende patria Vamos aquí una vez más a la afuera de la asamblea de diputados Denunciando la forma en que se quiere imponer una nueva medida antipopular Aquí en la asamblea nacional de diputados Cuando se inicia la discusión de la modificación De los impuestos de inmuebles y revalúas A partir de un proyecto que presentó El ministro de Economía y Penalza aquí en la asamblea Nosotros hemos definido esta nueva maniobra del gobierno Con los diputados entrevistas De aumentarle impuestos a los trabajadores Y a las capas medias profesionales En torno a la vivienda y la tierra Tenemos que hacerle llamar la atención al pueblo panameño Que esta situación se está prestando Para que le sigan aumentando impuestos a los pobres Y no a las clases burguesas ni oligarcas de este país Además seguimos insistiendo en que se dé claridad En el tema de Odebrecht Todos los que están involucrados Y todos los niveles de corrupción que hay en este país A partir del gobierno de la asamblea nacional de diputados Hemos entregado una nota para solicitar cortesía de sala No se nos ha dado respuesta Vamos a seguir insistiendo Porque nuestros compañeros y compañeras del equipo técnico Van a estar sustentando con los dirigentes Porque estamos en alerta Ante esta nueva discusión De un impuesto de inmuebles y de reavalúo ¡Frenadeso Noticias!